Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Peter Parker de los cómics, así que comencemos. Y pues bueno, este cómics está basado en los cómics, este es Peter Parker digamos como antes de ser tal cual Spider-Man, antes de que le dé la picadura la araña Y pues bueno, está algo fácil ya que pues digamos que es como una ropa casual realmente, le puse los pantalones de la minifigura de Owen de Jurassic World Le puse este torso que lo conseguí de una minifigura de Lego City, aunque puede responderle cualquier otra, simplemente le puse esta porque creo que se mira pues bien Le puse el rostro de la minifigura de Harry Potter, creo que se mira muy bien, ya que recordemos que él usa anteojos Le puse este cabello que también es bastante común, que podría tenerlo cualquier minifigura Y pues bueno, espero que les haya gustado, a mi me ha gustado bastante, creo que si se parece a Peter Parker de los cómics Y bueno, espero que lo compartan con sus amigos y nos vemos, hasta la próxima